¿Qué es el plan de contingencia? ...eventos naturales que antes no estaban anteriormente. Estamos entonces dilucidando precisamente cuánto es el costo. Ustedes saben que la política nuestra asumida por el PRM es la de no aprobar ningún tipo de presupuesto por la deuda irresponsable que ha mantenido el gobierno dominicano en los últimos años y que ha incrementado definitivamente la deuda pública y la deuda también consolidada y eso va a los bolsillos de los ciudadanos. Estoy conociendo un contrato de préstamo de hasta 300 millones de dólares. Es una modificación a un préstamo del 2010. ...de un préstamo de 100 millones se va a ampliar a 300. Es un préstamo de contingencia, es decir, una línea de crédito. ...en función de si ocurre o no un evento que está determinado, por ejemplo, como es un huracán, conocido como también otro, un terremoto, que son así que se ven, ¿verdad? ...y precipitaciones que puedan ocurrir. Y ha recibido una modificación este contrato y eso estamos conociendo en el día de hoy. ¡Gracias!